Muchos estrenos para toda la familia son los que se suman a la cartelera de Cinema Center esta semana y son estos. Olé, el viaje de Ferdinand es una aventura animada que llega en dos y tres dimensiones y que realmente vale la pena disfrutarla en las salas de Cinema Center. Llega la tan esperada y con muy buenas críticas secuela de Jumanji, que en este caso se titula En la Selva, que está protagonizada por Dwayne La Roca Johnson, una aventura llena de efectos especiales de acción y de aventura. Llega también La Rueda de la Fortuna, la nueva película del director Woody Allen protagonizada, entre otros, por Kate Winslet. Finalmente el cine nacional también tiene un estreno importante de la mano del actor Diego Capuzotto con 27, El Club de los Malditos. Acordate de comprar tus entradas anticipadas en la boletería del cine o en www.miboleteria.com.ar para que disfrutes en estas vacaciones de verano de los mejores estrenos en las mejores salas que Cinema Center tiene para ofrecerte día a día. La semana que viene cuando haya nuevos estrenos los vamos a estar repasando aquí por la pantalla de Cinema Center. Soy Adrián, hasta la próxima.